No logro conseguir, descubrir tu sentimiento, cual ser tu verdad, donde guardas tus secretos y quién se esconde de atrás. Esa máscara de hielo ya no sé qué puedo hacer, por quitarte ese bloqueo y liberarte de una vez. Déjame demostrarte que soy yo otra parte, estoy hecho a tu estructura, diseñado para amarte. Déjame mostrarte que soy yo otra parte, he llegado en el tiempo, solo para encontrarme. Déjame demostrarte que tu alma con la vida ha nacido para amanecer. ¿Cómo puedes seguir entre dudas y hielos, negándote a ser feliz, sabiendo cuánto te quiero? Cuando eres tu verdad, donde guardas tus secretos y quién se esconde de atrás. Esa máscara de hielo ya no sé qué puedo hacer, por quitarte ese bloqueo y liberarte de una vez. Déjame demostrarte que soy yo otra parte, estoy hecho a tu estructura, diseñado para amarte. Déjame demostrarte que soy yo otra parte, estoy hecho a tu estructura, diseñado para amarte. Déjame demostrarte que soy yo otra parte, estoy hecho a tu estructura, diseñado para amarte. Déjame demostrarte que soy yo otra parte, estoy hecho a tu estructura, diseñado para amarte. Déjame demostrarte que soy yo otra parte, estoy hecho a tu estructura, diseñado para amarte. Gracias. Gracias.